Uy, gracias, mi queridita, por seguirnos tan fuerte. Es una bendición, es un hermoso que no es tan regalazo. ¡Qué parú, mamá! ¡Para! ¡Déjame! ¡Qué tan bello, mi amor! ¡Dice, mi amor! ¡Dice! ¡Dice a Miguel, mi amor! ¡De ahora y en adelante tú! ¡Tu papá y su hermana van a tener alegría a mi vida! ¡Dice, mi amor! ¡Dice, mi amor! ¡Dice, mi amor! ¡Dice, mi amor! ¡Córtale el cordón! ¡Córtale el cordón! ¡Así cuando lo separes, será de ser amigo y de Miguel! ¡De nuestro cordón! ¡Córte el cordón! ¡Dalilas, corte el cordón! ¡No se nos escucha, no! ¡No se nos escucha! ¡Córtalo! ¡No se me ha ido! Tienes que hacerlo, no te puedes negar. Tienes que entregarle esa carta a Valeria. No, 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 no. Por Dios, tú tienes que hablar con tu hija antes de entregarte. Ve a su casa, habla con ella o con su esposo. Yo ya no tengo nada que hablar con Valeria. Te equivocas, Miguel. Yo lo único que quiero es que mi hija encuentre la felicidad de una vez por todas. Y tú eres su felicidad. No te niegues a verlo, Miguel. Yo solo soy un estorbo en la vida de Valeria. Así que no hablemos de eso. Yo me aparté de ella. Si te sigues equivocando, Miguel. No creas que no sé lo que estás haciendo. Te estás sacrificando por ella. Para que Imperio no le haga daño. Cuando es lo contrario, Miguel. Cuando es tu amor lo único que puede protegerla. Lo único que puede salvar a Valeria. Miguel, ¿ya te entiendes, doctor? No, 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 no. Búscala, Miguel. Búscala. Búscala. No dejes que Imperio los separe. Ella ya hizo su vida. Buena, mala, regular, pero la hizo. En cambio tú y Valeria todavía están a tiempo. Están a tiempo, Miguel. Escúchame. Ahí te dejo esa carta. Confío que sepas lo que tienes que hacer, Miguel. Sí, confío en ti. ¡Vale, Valeria! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes una piedra así? Y mi mamá, ¿por qué no la veo, mamá? ¡Vale, Valeria, no lo hagas! ¡Venga! Nació nuestro hermanito. Está bien. Ay, mamá, que siempre es feliz. ¿Qué es el sueño? 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 ¿Cómo estás, mami? Feliz. De ver a mis hijos al sueño. Imperiolaya, ¿pero qué antojas? ¿Cómo se te ocurre de la luz aquí, ah? Pero vale, por Dios. ¡Nomás, un varón! ¡Por fin, un varón y es bello! Igualito a sus padres. ¿Cómo estás tu mamá? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Gracias. Gracias por ayudarme. Nada más, gracias por nosotros. Valeria, ¿pero qué estabas haciendo tú con esa piedra? Ay, tan bella mi Alejandra, mi Dios. Tan grande, tan niña y tan buena madre. Con algo teníamos que cortar el cordón. Ahí está, Moreira. Ay, Chismi. Ay, Chismi. Chismi, menú mal que llegaste. Mi mamá acaba de dar a luz, un niño, pero preciosísimo. Tenemos que llevarla a la clínica. Moreira. Moreira, ¿qué te pasa? No, Chismi, tú sabes que la... la cenguilla no... No, móntese, yo no voy a ver, Chismi. Móntese usted y yo manejo cuando ya esté montada. Dale, dale. Pero, mi hijo, vamos, vamos, sé fuerte, mamá. Vamos a levantarnos. Venga, señor. En la casa. Con cuidado. Gracias, mi Dios. Gracias. Sí, señorita. Me dijeron que estaban trayendo a la señora Imperio para acá, que estaba a la luz. No sabes si ya llegó, si ya lo trajeron. No, 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 no. Venga, mi amor, vení. Venga, lo mejor. Es tu hijo. Te lo parí. Es un machito como su papá. Pero, ella está bien. Están bien los dos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Disculpen, la señora y el niño requieren atención a una presión. Todo comenzó ya, mire, en la tienda. Bueno, no había tiempo de nada. Tú sabes cómo es mi mamá. Y no le ponía miedo a nada. ¿Verdad? Pero, pues, se dejó su vida, la del niño. Bueno, pero fue de repente. Y ella no estaba sola, estaba conmigo. Después que vio a Lugo, bueno, llegó Moreira y nos llevó. Nos cruzamos, nos terminó con la ambulancia. Me olí con Imperio. Y, bueno, más tarde llegan. Nosotros. Valeria, quiero decir que tú... Tú trajiste el mundo a mi hijo. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú aquí? Yo pensé que estabas en la hacienda de Imperio con todos. Sí, sí, estábamos allá. Pero nos tuvimos que venir de emergencia porque a la señora Imperio se le adelantó el parto. Imagínense, tuvo un varón. ¿Ah? ¿Y cómo está ella? ¿Todo salió bien? Sí, sí, bien, bien. Ya deben estarla atendiendo a ella y al niño. Estaba un poco débil, pero bien. Y, bueno, me alegro por ella y por mis hijos. Sí, sí, Alejandra y Elena salieron corriendo a la casa a buscar todo lo que necesitaban. Y, bueno, eso no es de lo que vine a hablarle. No, no es lo que pasó, sino... Yo vine a hablarle a Elena. ¿Dónde está la paleta? ¿Dónde está la paleta? Espera, apuro, que pere. ¿Dónde está la cosa del bebé? ¿Pero te dejó más poquitos? Coromoto, ven acá a la sala. Yo le pongo otras cosas que le compré. Ah, bueno. ¿Dónde está? Ven, dice, aquí metes un maquillaje. Mira que mi mamá podrá estar en la clínica. Para mi glamour no se puede quedar aquí. Ay, mi amor, tu mamá preparó eso hace rato. Ay, ¿dónde está? Ayúdame con esto, por favor, que no falte nada. Elena y yo no tenemos que ir a cambiar. Lleva la bata también, el bulto de los pañales. ¿Bulto de los pañales? Sí, mi. Está bien que esté nerviosa, pero te puedo que salgere. Y ustedes se quedaron sin probar mi salsa. ¿Qué salsa ni que eche mi churri nada, Moreira? Y, además, no estés protestando porque vamos a llevar todo. Lo que mi mamá pidió y lo que no. Ven, ven, salta. El mejor que sobran cosas que falten. Pero la verdad que fue hoy, no dentro de dos días. Moreira. ¿Cómo que dentro de dos días? Viste, Moreira, se te salió. Tú a mí me estás ocultando algo. Sí, Chibi, la hernia. La hernia que me va a salir sin dar un permisito. Permiso. More, more, ¿qué va? Sí, mamá. Ven. Abre, 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 abre. Sabía que en este momento iba a llegar. Y aunque pasáramos meses sin vernos, evitándonos, Bueno, en cuanto naciera el niño, nos encontrarían. Lo que no pensé es que sería tan, tan, tan incómodo. Sí. Es extraña. Es cabella. Mi hermano, yo creo que tú deberías estar con ella en este momento tan importante. Bueno, mi Valeria, pero yo no vine aquí a buscar un consejo a ti. Tú sabes perfectamente que yo me separé hace mucho del imperio. Estoy prácticamente viviendo en el interior, en Daniel. Y... Y si estoy aquí es porque tengo una responsabilidad. Y con mi hijo es otra cosa. Pero, Miguel, ustedes tienen que hablar. Tienen un hijo de por medio. Y también lo hay entre tú y yo y eso es otra peor cosa. Es más que eso. Valeria. Aquí, lo único que sigue pasando, es que yo te sigo mando. ¿Qué? Valeria. Seguro que estás. Más lejos que nunca. Pero te sigo mando. Y no hay nadie que la mente más a esta distancia que yo.